Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Amigos, un placer saludarles nuevamente desde Calor de Hogar para construir familias felices. Un placer poder servirles desde la Pastoral Familiar Diosesana de nuestra Diosesis de San Cristóbal, el Secretariado de Pastoral Familiar, con este programa. Les saluda su amigo Marlo Chacón, locutor Universidad Central de Venezuela 37866, productor nacional independiente número 433. Hoy vamos a hablar de un tema realmente maravilloso. Además está en boga, se está dando en este momento. Entonces, digamos, tendencia a nivel mundial en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación que son bien sean católicos o que le dan cabida a importantes eventos católicos. Es el décimo encuentro mundial de las familias en la ciudad de Roma y se está dando también el encuentro en todas las diócesis del mundo. Se han hecho actividades en diócesis, en parroquias, aquí en la diócesis de San Cristóbal hemos tenido importantes actividades para preparar a nuestros matrimonios y también a los noviazgos para mejor desarrollo de la familia, para mejor encuentro de cada uno de los miembros de la familia. Voy entonces a, digamos, fundamentar el programa de hoy en lo que fue el discurso de apertura del Papa Francisco y lo que él le pidió a las familias ayer, miércoles, el miércoles 22, en el arranque del Encuentro Mundial de las Familias en Roma, al inaugurar en el Vaticano el Encuentro Mundial. En 2022, el Papa Francisco invitó a dar cinco pasos hacia la santidad en el hogar. El décimo Encuentro Mundial de las Familias se está llevando a cabo desde el 22 hasta el 26 de junio, o sea, hasta este domingo próximo, con el tema El Amor Familiar, Vocación y Camino de Santidad y clausurará también el año de la familia a Moris Leticia. Al participar en el Festival de las Familias, con el que inicia el Encuentro Mundial, el Papa escuchó algunos testimonios, por cierto bellísimos, de varios matrimonios en la ciudad de Roma de varios países del mundo. Les invito a que vean esos testimonios, leanlos, familiarízense con ellos, están en la página web de Así Prensa. Los testimonios de los matrimonios que hablaron ante el Papa en Roma de distintas iglesias del mundo. El Papa escuchó esos testimonios y después dirigió unas palabras en las que recordó también los impactantes acontecimientos que en los últimos tiempos han marcado nuestras vidas y que sin duda han afectado a la familia. En primer lugar, la pandemia del COVID-19 y ahora, en estos momentos, la guerra en Europa, que se añade a otras guerras que afligen a la familia humana. Bien, problemas en el mundo, problemas en el planeta entero, pero el Papa dejó un maravilloso mensaje de esperanza para los esposos, los matrimonios y las familias que nos escuchen en el mundo. Envió al Papa un mensaje de cercanía precisamente allí donde se encuentran, en su concreta condición de vida. La palabra de aliento es sobre todo esta, partir de su situación real y desde allí intentar caminar juntos como esposos, juntos en la familia, juntos con los demás familiares, o sea, la familia ampliada, los abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos, o sea, no solo la familia nuclear, sino tratar de estar también vinculado y unido con el resto de la familia ampliada, pero todos caminando juntos como iglesia, juntos como hermanos de la iglesia en la misma familia. Por ello, el Santo Padre recordó la parábola del buen samaritano que encuentra a un hombre herido en el camino, se le acerca, se hace cargo de él y lo ayuda a reanudar el viaje para subrayar que quisiera la iglesia fuera como un buen samaritano que se acerca y ayuda a proseguir su camino y a dar un paso más, aunque sea pequeño. Fíjense que esto es sumamente interesante. El Papa se apalanca en esa parábola del buen samaritano donde es precisamente un samaritano el que se apiada del hombre que estaba herido y se acerca y lo lleva a una posada y cubre sus gastos hasta que él se recupera y de esa manera pide el Papa que también la familia sea un buen samaritano para los integrantes de la familia. O sea, no dejar abandonado al familiar que nos necesita, sino ayudarlo, ayudarlo a dar el paso, ayudarlo a levantarse y realmente ayudar a que se levante no solamente su cuerpo, sino también su mente y por supuesto su alma. Ayudarlo desde el punto de vista espiritual, material, humano. En esta línea, el Papa Francisco indicó cinco pasos más para dar juntos, retomando los testimonios que escucharon de estas parejas de Roma que les mencioné. Recuerden, para leer los testimonios de la pareja, página web de Asiprensa, Asiprensa, que es EWTN para América Latina, y allí van a poder encontrar, colocan discurso de apertura del Papa Francisco y van a encontrar tanto este discurso que yo estoy usando ahorita como el mensaje que él le dio a los matrimonios. Entonces, vamos a hablar de los cinco pasos más que el Papa Francisco pidió para las parejas. Paso número uno, un paso más hacia el matrimonio. Que este encuentro mundial de las familias sea un paso más de la iglesia y de cada familia para defender el matrimonio. Al recordar que cuando un hombre o una mujer se enamoran, Dios les ofrece un regalo, el regalo del sacramento del matrimonio. El Santo Padre dijo que el matrimonio es un don maravilloso que vino, que tiene en sí mismo el poder del amor divino, fuerte, duradero, fiel, capaz de recuperarse después de cada fracaso o de cada fragilidad. Fíjense que estas palabras son sumamente bellas. Un paso más hacia el matrimonio. Y repito, cuando el Papa dice que es un don maravilloso, el matrimonio, que tiene en sí mismo el poder del amor divino, que es fuerte, duradero, fiel, capaz de recuperarse después de cada error, de cada fracaso o de cada fragilidad de la pareja o de cada miembro de la pareja. Entonces, un paso más. De ustedes y mío también junto con mi esposa, un paso más. Aprovechando la gracia del sacramento del matrimonio. En el próximo segmento seguimos con los pasos siguientes. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos, amigas, amigos, con calor de hogar. Calor de hogar para familias felices. A través de Radio Natividad. Fíjense, algo muy interesante. Estamos conversando del discurso de apertura ayer por parte del Papa Francisco del Encuentro Mundial de las Familias. Estamos hablando de los cinco pasos que él recomendó desde el corazón, desde su mente, desde su escrito también, desde su documento, para los hogares de hoy. Dar cinco pasos, pero juntos. La pareja, el matrimonio, esposo, esposa, esposa, esposo. Juntos, los novios que van seriamente encaminados hacia el matrimonio. Dar pasos. Y cuando ya hay hijos, pues, dar el paso, la familia, en lo posible, junto con los hijos. Dar pasos. Al recordar que el matrimonio no es una formalidad que hay que cumplir por sí misma, dice el Papa Francisco. Uno no se casa para ser católico con la etiqueta o solo para obedecer una regla o porque lo diga la iglesia. Uno se casa porque uno decide, como pareja, fundar el matrimonio en el amor de Cristo, que es sólido como una roca. En el matrimonio, Cristo se entrega a ustedes para que tengan la fuerza de entregarse mutuamente. Entonces, en el matrimonio somos tres, el esposo y la esposa y Cristo, que da la gracia a la pareja, a los ministros del matrimonio, para que se entreguen mutuamente y desde allí construyan su felicidad y la felicidad de sus hijos, de su familia, formen familia. En el matrimonio, Cristo se entrega, repito, a ustedes para que tengan la fuerza de entregarse mutuamente, explicó el Papa Francisco. Por ello, alentó y dijo, ánimo, pues la vida familiar no es una misión imposible. Con la gracia del sacramento, Dios convierte la vida familiar en un viaje maravilloso para emprender junto con Él, nunca solos. No se emprende el matrimonio solos, sino se emprende junto con Cristo. Por eso, recuerden, sacramento, acción de Dios en la persona que lo recibe para poder luego actuar con la ayuda de Dios y poder edificar, poder construir a la iglesia. Si en este caso, la pareja casada ante Dios recibe la gracia para poder también ayudar a otras parejas. Paso número 2, un paso más para abrazar la cruz. Dijimos que el paso número 1 es un paso hacia el matrimonio. El paso 2 es para abrazar la cruz. El Santo Padre reconoció que la cruz forma parte de la vida de cada persona, de cada matrimonio y de cada familia. Y recordó también el testimonio de la enfermedad y la muerte de Kiara Corbela para destacar que ver cómo vivió ella la prueba de la enfermedad ayudó a su familia a levantar la mirada y a no permanecer prisioneros del dolor, sino abrirse a algo más grande, a los designios misteriosos de Dios, a la eternidad, al cielo. Esto es algo realmente extraordinario, maravilloso. Recibe en el matrimonio la pareja cristiana la gracia de enfrentar la cruz con la serenidad, con la paz, con la fortaleza y con la esperanza que solamente Cristo puede dar para superarlo, aún la enfermedad, aún la muerte, y luego seguir construyendo y seguir edificando la familia. Llevamos entonces dos pasos. Un paso hacia el matrimonio. Segundo, un paso para abrazar la cruz. Que esposo y esposa podamos abrazar la cruz. Sobrellevar el dolor y en Cristo superarlo. Superarlo para resucitar con él, para tener esperanza en él, para tener fortaleza en él. Paso número tres. Un paso más hacia el perdón. El matrimonio y la familia es un paso más hacia el perdón. Dijimos que hacia el matrimonio, hacia el sacramento, hacia la cruz y hacia el perdón. El perdón cura todas las heridas. Es un don que brota de la gracia con la que Cristo colma a la pareja y a toda la familia cuando lo dejamos actuar. Cuando recurrimos a él, resaltó el Papa Francisco. En este sentido, el Santo Padre dijo que lo importante es no olvidar que nadie es perfecto y que a pesar de las equivocaciones, el Señor vuelve a levantarnos. Que todos somos pecadores perdonados. Que debemos pedir perdón a los demás y también que debemos perdonarnos a nosotros mismos. Y que hay una gran maravilla que lo he compartido con ustedes en programas anteriores. Lo hemos podido vivir mi esposo y yo con 33 años de casado, que es la gracia del perdón en la pareja. El pedirse perdón. Lo hablamos en el programa anterior. El no acostarse airado, molesto, incómodo, él con ella o ella con él. Sino que el saber pedirse disculpas. El saber pedir perdón. Pero no solo que una parte pida perdón, es que la otra parte de la pareja debe también dar el perdón y decirle a su pareja yo te perdono en el nombre de Dios. Yo te perdono con la gracia de Dios. Y eso es bien importante. En este sentido el Papa y vuelvo a repetir esta parte, dijo que lo importante es no olvidar que nadie es perfecto y que a pesar de las equivocaciones el Señor vuelve a levantarnos. Que todos somos pecadores perdonados. Que debemos pedir perdón a los demás y también que debemos perdonarnos a nosotros mismos. Llevamos tres pasos. Un paso más hacia el matrimonio. Un paso más hacia la cruz. Y hablamos ahorita de un paso más hacia el perdón. El cuarto paso que el Papa Francisco recomienda es un paso más hacia la acogida. Hacia la receptividad del uno para con el otro. Acoger. Recibir. Abrir las puertas del corazón. Abrir las puertas de la mente para recibir al otro. De manera muy especial el marido recibir a su mujer y la mujer recibir a su marido. El don de la acogida, de la receptividad, de abrir el corazón. Lo empezamos a tocar ahorita y lo terminaremos ya en el próximo segmento. Pero es sumamente importante que a lo largo de la vida saber que con la gracia del Espíritu Santo la pareja por el sacramento del matrimonio recibe la gracia de recibirse el uno al otro, de donarse el uno al otro. Seguimos en el próximo segmento. Jesús y María los primeros invitados de nuestro hogar. Continuamos amigas, amigos calor de hogar para la construcción de familias felices, familias capaces de sonreír, capaces de de quererse, familias capaces de mirar con brillo en los ojos el uno al otro, familias capaces de abrazarse, de darse un beso uno al otro, de pedirse perdón, de reconciliarse, familias capaces de de pedir perdón porque pues no existe ser humano perfecto y en eso estamos juntos construyendo familias felices desde calor de hogar. Compartiendo con ustedes muy brevemente los cinco pasos recomendados por el Papa Francisco ayer en el arranque del décimo encuentro mundial de las familias. Rápidamente, paso número uno, el matrimonio, un paso más hacia el matrimonio. O sea, que tú y yo, tu esposo, tu esposo, o sea, la pareja refuerce el amor al sacramento del matrimonio, lo transmita a los hijos, al resto de la familia ampliada y que seamos defensores del matrimonio. Primero, del de nosotros, defender el matrimonio de nuestros pecados personales, de nuestras caídas, de nuestros errores, de los errores del otro, perdonarse, cuidarse. En segundo lugar, un paso más hacia el perdón, la necesidad de perdonarse y pedirse perdón frecuentemente. Recuerden que la Biblia enseña cuando Pedro le pregunta a Cristo cuántas veces, Señor, debo perdonar. Solo siete veces y el Señor le responde, Pedro, Pedro, no solo siete veces, sino hasta setenta veces siete, tú debes perdonar. Y esto es clave para la felicidad y la perdurabilidad del matrimonio. Perdonarse. Hoy mismo, hoy, en este momento, si tú, oyendo este programa, viendo este programa, percibes que hay un problema con tu pareja porque no se han pedido perdón, háganlo. Háganlo. Si no pueden, ahorita, hoy en la noche, recen un ratito juntos, se piden perdón el uno al otro y van a ver la maravilla del perdón. Igual háganlo con sus hijos. Si hay alguna ofensa del papá o de la mamá, hacia el hijo o del hijo hacia el padre o entre hermanos, eso va a ayudar muchísimo a la familia. Tercero, un paso más hacia la cruz para enfrentar el matrimonio no solamente en sus momentos bonitos, sino en los momentos también dolorosos. Cuando hay enfermedad en la familia, cuando hay una pérdida de vida, cuando hay crisis a veces económica, financieras, un paso más para abrazar la cruz. Cuando se pasan momentos difíciles en la nación, en el país, es cómo enfrentar la cruz mejor juntos, orando como pareja y tomando decisiones como pareja y como familia. Vámonos entonces corriendo hacia el cuarto paso que ya lo habíamos nombrado en el segmento anterior, un paso más hacia la acogida, acoger, recibir, agarrar al otro y ayudarlo. Acoger es ser receptivo, tenerlo de brazos abiertos, estar esperando que llegue el esposo, que llegue el esposo para recibirlo siempre, para ayudarlo, para darle una palabra de aliento, para darle una palabra de seguir adelante. Cuando lleguen los hijos, la recuperación del afecto, el afecto en la familia, la ternura, el aprecio, la estima. El Papa subrayó la acogida como una bendición del cielo y agradeció a las familias, sobre todo a las familias numerosas, porque se piensa que es una casa donde donde ya hay muchos se puede llegar a creer que va a ser más difícil acoger unos a otros. En la realidad no es así, porque las familias con muchos hijos están entrenadas para hacer espacio a los demás. Y esto es una bendición. La acogida empieza por la receptividad a la vida, recibir los hijos, recibir los hijos con cariño, recibirse la pareja el uno al otro, recibir a los hermanos con cariño, perdonarse, etc. Si los hijos ven a papá y a mamá perdonándose, reconciliándose, madurando juntos, los hijos van a madurar en un ambiente de mayor equilibrio y salud emocional, psicológica, espiritual. En la familia se vive una dinámica de acogida porque sobre todo los esposos se han acogido el uno al otro como se lo dijeron mutuamente el día del matrimonio, yo te recibo a ti y después el otro le dice también yo te recibo a ti como mi esposo, como mi esposa, como mi marido o como mi mujer. Trayendo los hijos al mundo, han acogido también la vida de nuevas criaturas, recibiendo al resto de su familia a veces en su casa para ayudarla, siguen ayudando a sus familiares, etcétera, etcétera. Entonces, la acogida, la receptividad es sumamente importante. Ese es el cuarto paso que recomendó el Papa. Y el quinto paso en este encuentro mundial de la familia, un paso más hacia la fraternidad. El Papa dijo que la fraternidad es una escuela que se aprende en familia porque viviendo junto el que es diferente a mí aprende a respetarme a mí y yo a respetarlo a él. Se aprende a superar divisiones, prejuicios, cerrazones, egoísmos, mezquindades y a construir juntos algo grande y hermoso partiendo de lo que nos une. Por ejemplo, enseñar a los hermanos a compartir la ropa, a compartir los juguetes y a prestarse las cosas uno a un hermano al otro. El sentido de la fraternidad, de la generosidad es sumamente importante desarrollarlo en familia. Queridos hermanos, dice el Papa Francisco, cada uno de sus familias tiene una misión que cumplir en el mundo, un testimonio que dar. Los bautizados en particular estamos llamados a hacer un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Y con esto el Papa arrancaba el encuentro mundial de las familias y escuchaba también a varios matrimonios, fueron cerca de 10 matrimonios de representantes de varias regiones del planeta Tierra que dieron su testimonio ante el Papa. Yo los leí hoy en la página de Asiprensa. Les recomiendo que los lean. Discurso del Papa a los matrimonios en el décimo encuentro mundial de la familia. Búsquenlo en internet, por favor, en la página web de Asiprensa o por Google Discurso del Papa a los matrimonios en el décimo encuentro de las familias. ¿Qué les parecieron los cinco pasos? Maravillosos, ¿verdad? Son realmente extraordinarios. Yo quisiera, además de esto que les he dicho hasta ahora, para estar en sintonía con el Papa Francisco y con esa cantidad de matrimonios reunidas en Roma y en el mundo entero en el encuentro de las familias, dar las gracias a todas las personas que asistieron a las conferencias de la semana pasada en la diócesis de San Cristóbal. Desde la que dimos mi esposa y yo en la Iglesia del Ángel el lunes 13 de junio hasta la que se dio el pasado sábado 18 en la Iglesia de Santa Teresa. ¿Ok? Cinco matrimonios, cinco presbíteros apoyando. ¿Ok? Próximo segmento vamos a dar algunas informaciones importantes sobre la pastoral familiar diosesana. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídalo. Continuamos amigas, amigos con calor de hogar. Recuerden ustedes que este programa siempre lo estamos transmitiendo bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Nuestra Señora la Virgen María de Jerusalén. Algo algo importantísimo que decíamos hace un momento el agradecimiento a todas las personas que estuvieron pendientes de las conferencias que se dictaron en cinco parroquias de San Cristóbal la semana pasada. También gracias a los que estuvieron presentes en las horas santas que se hicieron prácticamente en todas las parroquias de la diócesis el pasado jueves. Los que estuvieron pendientes también de las misas del miércoles ayer que se ofrecieron en toda la diócesis y en todo el mundo por el arranque de la Jornada Mundial de las Familias en Roma y en todas las diócesis ya a nivel de los días centrales pues 22 al 26 de junio y desde ya pues invitarles para la misa de clausura de las jornadas que en el caso de la diócesis de San Cristóbal va a ser el próximo domingo 26 de junio a las 11 de la mañana en la Catedral de San Cristóbal. Esperamos que puedan acompañarnos. Recuerden Santa Misa de clausura de la décima Jornada Mundial de la Familia en nuestra diócesis de San Cristóbal en la Catedral de nuestra ciudad capital del Táchira a las 11 de la mañana. Invitación especial a las familias del área metropolitana. Vayan padre madre hijos y si pueden llevar los abuelos llévenlos lleven su tapabocas lleven gel lleven alcohol en sus manos para que cuiden las normas de bioseguridad pero compartamos esa familia esa misa en familia de clausura del décimo encuentro el próximo domingo a las 11 de la mañana ok en familia y con esa misa termina lo que sería el encuentro como tal en la diócesis de las familias del mundo y en Roma está terminando también ese día el encuentro mundial ok quería también recordarles que están abiertas las inscripciones de la pastoral familiar de las diócesis de San Cristóbal para el encuentro de preparación inmediata al matrimonio este es un encuentro lo recomiendo y aunque hablamos la semana pasada del catecumenado matrimonial que es algo nuevo que viene y poderoso con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para la iglesia pues el neocatecumenado para el matrimonio está empezando a organizarse a nivel mundial acaba de salir el documento del Papa Francisco el pasado 15 de junio ok y ahorita lo que tiene la diócesis es el encuentro de preparación inmediata al matrimonio recuerden que a las parejas de novios que están planificando realizar su matrimonio eclesiástico se les recomienda que lo hagan y en el encuentro prematrimonial pueden profundizar y discernir con mayor madurez su vocación al matrimonio ok el cuántos cuántos van a qué fechas disponibles tenemos para los que están tomando nota el primero empieza el 3 de julio y termina el 3 de agosto son 5 semanas empieza el 3 de julio y termina el 3 de agosto pero esto es virtual esto todo es por telegram a través de telegram se está haciendo el encuentro prematrimonial el segundo arranca el 4 de septiembre y termina el 6 de octubre y el tercero arranca el 6 de noviembre y termina el 9 de diciembre 5 semanas de formación por telegram para las parejas de novios que tienen planes de casarse por la iglesia ok yo lo recomiendo aún no teniendo planes de casarse porque les puede ayudar a discernir su vocación al matrimonio con ese joven o con esa joven con la que estás planificando casarte ok números telefónicos de contacto para escribirse 0414 711 2883 repito 0414 711 2883 y 0276 394 71 74 repito 0276 394 71 71 74 recuerden queridos novios católicos hombres mujeres padres de familia que tengan hijos con planes de casarse un paso más hacia el matrimonio ayudemos a los jóvenes a que hagan este encuentro papás mamás que tienen hijos jóvenes aún no casados es bueno que lo hagan es saludable que lo hagan porque allí van a recibir herramientas no solo espirituales sino también herramientas psicológicas emocionales humanas para convivir mejor en pareja yo lo recomiendo muchísimo el encuentro prematrimonial recuerden la diócesis dura 5 semanas y primera fecha empezando el 3 de julio termina el 3 de agosto segunda fecha empieza el 4 de septiembre termina el 6 de octubre última fecha del año empieza el 6 de noviembre y termina el 9 de diciembre y allí quedan preparaditos para su matrimonio ok bien entonces esta parte quería compartirla muchísimo con ustedes y recordarles que pues la pastoral familiar está para servirles está para ayudarles está para que tú y yo podamos avanzar en nuestra vida de familia en nuestra vida de pareja y en nuestra vida como padres o como hijos hay otro aviso que siempre lo damos todas las semanas y es el siguiente el aborto cambió mi vida el aborto cambió mi vida si sientes un profundo dolor mujer que has tenido un aborto hombre hombre que has favorecido un aborto has presionado un aborto y hoy sientes un profundo dolor mucha soledad estás arrepentida o arrepentido y desearías que nunca hubiese pasado eso lo que se conoce como un aborto provocado o forzado inducido nosotros podemos ayudarte no estamos para juzgarte no estamos para hacerte daño estamos para ayudarte tu consulta será confidencial línea telefónica SOS proyecto esperanza toma nota del número telefónico 0416 172 86 22 0416 172 86 22 línea SOS proyecto esperanza conviértete junto con nosotros en un protector de la vida bueno y el tiempo vuela en la radio vámonos por un momento un receso y volvemos para el último segmento a una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación juan pablo segundo ya en el último segmento de calor de hogar para familias felices que gusto poder compartir estos temas con ustedes temas que nos hagan mejores personas mejores hombres mejores mujeres mejores esposos mejores padres mejores mejores hijos mejores ciudadanos mejores hombres y mujeres capaces de edificar la iglesia y de construir la sociedad que bueno que bueno poder compartir con ustedes desde Radio Natividad y transmitir estos mensajes de de alegría y de esperanza para construir familias felices yo quisiera como estamos terminando el décimo encuentro mundial de las familias tengo por acá la la oración que el papa francisco compuso para el décimo encuentro mundial de las familias y yo voy a hacerla junto con ustedes si quieren los que están por la radio los que están por youtube pueden repetirla junto conmigo si es una oración dirigida a fortalecer el amor familiar como vocación y camino de santidad padre santo estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia padre te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos por enfermedad o aprietos que solo tú conoces sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas para que puedan experimentar tu íntima misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor padre te pedimos por los niños y los jóvenes para que puedan encontrarte y puedan responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos por los padres por los abuelos para que sean conscientes de que son signo de paternidad y de maternidad de Dios en el cuidado de los niños que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo señor haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz en comunión con los sacerdotes con los religiosos y con todo estado de vida bendice el encuentro mundial de las familias realizándose en Roma en este momento y en todas las diócesis del mundo amén que hermosa oración verdad que bueno poder orar juntos también a través de radio natividad que bueno poder celebrar la familia tiempos complejos tiempos difíciles tiempos de muchas separaciones de muchos divorcios hijos lejos de la casa familias hoy divididas porque están unos en un país otros en otro pero la unión espiritual que da la vocación cristiana a la familia es insustituible nosotros mi esposo y yo tenemos mucha familia afuera de Venezuela pero promovemos ella y yo encuentros con cierta frecuencia cada tres cada cuatro meses por google meet o por youtube para o por whatsapp una llama una video llamada y hacemos reunión familiar para encontrarnos para orar pero también para hablar oramos con ellos los oímos ellos nos oyen a nosotros contamos historias nos mostramos fotografías de manera de manera que se puedan mantener y sostener los vínculos familiares entonces no solo hay que cuidar el hogar esposa esposo hijos que es el núcleo el núcleo sagrado el núcleo pequeño el núcleo fundamental sino hay que también ayudar a cuidar a la familia grande a la familia extensa donde están los abuelos los tíos los primos y así todas las personas que están bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestro cuidado también espiritual y pastoral porque pues tenemos que ayudar los matrimonios católicos a cuidar la fe de nuestros familiares o sea tenemos que ser ejemplo para nuestras familias de que en nuestro hogar pues se reza se ama el rosario se ama la virgen se lee la biblia todos los días se lee la palabra de dios y tenemos que enseñar a nuestros familiares que vamos a la misa los domingos y también a veces vamos a misa entre semana que es con a mayor frecuencia mayor gracia tenemos que enseñar a nuestros familiares perderle el miedo a la confesión al sacramento de la reconciliación que es la gran bondad de la misericordia de dios a través del sacerdote o del obispo porque la la confesión es necesaria porque nos permite crecer en gracia nos permite crecer también en salud hoy en día se ha comprobado Angie que la la confesión inclusive es un sacramento que que trae beneficios psicológicos emocionales espirituales o sea que que ya no es solo el beneficio espiritual y el acrecentamiento de la gracia sino que te libera de cargas que otras cosas no pueden quitártelas sino solo dios entonces acércate al sacramento de la confesión y enseña a tu familia que se confiese acerca a tus familiares también enfermos en fase terminal a la que a que se coloquen la unción de los enfermos pierdan el miedo eso la iglesia llama a la confesión y al sacramento de la unción de los enfermos sacramentos de sanación son dos sacramentos de sanación la confesión y la unción de los enfermos entonces que toda esa belleza que toda esa alegría se pueda vivir en nuestros hogares católicos bien queridos amigos queridas amigas realmente me despido de ustedes ha compartido con ustedes Marlo Chacón locutor Universidad Central de Venezuela 37.866 productor nacional independiente de radio y televisión número 433 un honor para mí compartir con ustedes los quiero mucho les agradezco su sintonía y les pido que por favor el programa de YouTube difúndanlo este programa calor de hogar háganlo llegar a todos sus familiares y a todos sus amigos en Venezuela y en el mundo porque necesitamos tú y yo calor de hogar y construir familias felices un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!